Se estaba realizando una manifestación vinculada a los animalistas y por lo mismo carabineros se estaban realizando algunos patroviajes con el fin de poder evitar eventuales desórdenes. Es así como pueden observar que cinco personas estaban en el exterior de la iglesia de San Francisco, ubicada en plena Alameda, la cual es patrimonio cultural. Y habían cinco sujetos, los cuales estaban realizando diversos rayados. Por lo mismo fueron seguidos y posteriormente detenidos. De los cinco capturados, dos de ellos tenían antecedentes y por lo mismo se está a la espera de la determinación de la fiscalía si van a ser formalizados o no. Y aquí la sorpresa, uno de ellos es Roberto Campos Weiss, quien se hizo conocido como el profesor del torniquete, el cual fue detenido e imputado por la destrucción del Metro San Joaquín el pasado 17 de octubre del 2019 en medio del estallido social. De hecho, Campos Weiss está iniciando su juicio oral en los primeros seis días de mayo, algo que va a dificultar obviamente su proceso judicial, esta nueva captura. Vamos a revisar declaraciones. Personal de Carabineros de la Prefectura Central, mientras realizaba servicio en la avenida Libertador Bernardo Jiguen, en la Alameda, detectó a un grupo de jóvenes vistiendo de negro que efectuaba rayados a la Iglesia de San Francisco. A raíz de esto, estos, al ver la presencia de Carabineros, se duran a la fuga del lugar, logrando la detención de cinco de ellos, quienes fueron trasladados a la primera comisaría, logrando constatar que estos habían efectuado graves daños al patrimonio cultural de la Iglesia de San Francisco, ubicado en el centro de nuestra capital. Gracias por ver el video.